Paredo Con un borrón Pintó la esquina Y al botón Que en el ancho de la noche Puso al filo de la ronda Como un boloche Y aquel buzón Carpín Y aquel pondín Donde lloraba el Tano Rubio amor Lejano Que mojaba Con bombín Donde estará Mi arrobal Quien Se robó mi niñez En que rincón Luna mía volca Como entonces Tu clara Alegría Veredas que yo Quise Marevos que ya no Bajo tu cielo De raso Darás noche Un pedazo De mi corazón Paredo Tinta roja En el gris De la llave De borbotón De mi sangre Infeliz Que vertí En el malvón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé si fue En negro De mis penas O fue rojo De tus penas Mi sangría Porque llegó Y se fue Tras del carmín Y el gris Fontín Lejano Donde lloraba Un tano Sus nostalgias De bombín ¿Dónde estará Mi arrobal Quien se robó Mi niñez En que rincón Luna mía Volcas Como entonces Tu clara Alegría Verdad Que yo pisé En malevos Que ya no son Bajo tu cielo De raso Darás noche Un pedazo De mi corazón De mi corazón Gracias.